No vale nada esto gratis, así que yo sigo, yo sigo, 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 sigo por mi camino Con los esquemas que me ocuparon en la cabeza, yo siempre voy con gente de gran nobleza Con los cojones más relucientes de todo el mundo, tu puta vida cambia en un segundo Me cago en la puta, fíjate que cosas pienso, no lo sé, no lo sé, no lo sé ni yo No vas a saber tú que encima de medio lerdo tu vida es un ataúd Yo quiero respirar en tus brazos, descansar, maldita utopía de ti voy detrás No me puedo encontrar, tienes que venir a mí, cultivo mis plantas en mi jardín Y eso me hace rico sin ponerme de perico, yo te planto tológico, tienes que resistir Abstención como modo de expresión y reciclando siempre me pongo enone, enone No consumo nada que no necesite, necesito muy poco pa' sentirme libre Solo con pensar que yo quiero volar, mis pensamientos vienen y van en una isla de la Habana Fumándole de la rama, The Aftermath con Cotone Mandala Ve llamando al Chiri a la Chincho y a to' la Granada, que llega al veranillo San Miguel Se nota en la piel el moreno portugués, el de la Dragona y también el del Frecuencia Cajamentos gitanos para recordar, duchas en la piscina municipal Tardes, mañanas, noches comiéndome un kebab y luego más tarde nos vamos pa' las termas Termas, termas, lo que me gusta una rave, termas, termas, eso aquí nadie lo sabe ¿Qué más te da si me quedo bien suave? Y ya verás como no noto el declive Mi felicidad es el lobo que alimento, mi serenidad luchando contra elementos No sé si es el karma o la tercera ley de Newton El caso es que yo empujo, empujo, empujo sin complejos, atrás quedaron lejos Así que déjate ese rollo de hacerte el mártir Ya está bien, chaval, ¿tú qué te crees? Treinta en el camino y aún sigo liando tres delirium tremens Open your mind, I am a Nerval, this is in my mind This is my mind, yeah This is my mind, oh, oh Yeah